NANI coOdria ser el fin del hombre Conre Pero Corre o creo que me sacue del juego, me sacue de fuera, Merisés? si 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 Hacera esta cosa Si, si, si Ni rapido, esca la bala a todos Para, 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 tengo bc bc, bc bc Tengo bc bc, bc bc Vale, espera Tengo bc, tengo bc Tengo gente Tengo gente Acércate viejo, acércate No hay nada 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 Cuidado, no son mierda Cuidado, que puedo llegar ahí Voy, yo voy Me dio medio medio Está en esa casa, lo viste, no? Está en esa casa No, ni mierda Acércate viejo, acércate Pues no itwed ¡Sal de ahí, condenado! Que espércenza No hay nada Puemos meter ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!